La paz, paz mundial. Buen día. Hoy, jueves 4 de febrero del 2016. Comencemos el día con una palabra. Paz. Paz mundial. Con ojos de amor, veo que todas las personas viven en paz. La paz es la plena armonía del espíritu en mí, la cual se ruge hacia el mundo mediante mis palabras y acción. Si yo soy una persona, tengo una fe poderosa en que la paz puede confesar conmigo. Afirmo la distribución equitativa de la provisión abundante, disponible para todos. Comparto mis recursos en los lugares que proveen servicios a quienes lo necesitan. La circulación de la provisión divina apoya a un mundo en paz. Mi idea de un mundo apacible incluye... Sean provisto con lo que necesitan para vivir, crecer y prosperar. Mis acciones inspiran a otros a trabajar juntos en armonía. Visualizo que todas las personas viven en la tierra en paz. Referencias bíblicas. No te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Padre, por la esperanza. 3, 2, 3, 1... Si es posible en mi pueblo la paz. Si es posible combatir el odio. Si seguimos ganando la vida. Si es posible apostar a la voz. Nuestra juventud es la fuerza de esta gran revolución. Los hacedores de sueños de una nueva sociedad. De valores humanistas, de justicia y libertad. Con la que sueñamos.